Y comienza el partido Los Azules contra los Demon Crusher. Aarón va a sacar la pelota. No, Aldo, perdón. Aldo, Luis. Ahí está Jan. Jan tiene la pelota. No marcan a Jan. Luis, Luis, Luis. Jan. Salió la pelota. Salió del azul, pero el árbitro no cobra nada, señores. Se eleva la pelota al azul. Saca amarillo. Ahí está Angelo. Jan, Jan. El azul se complica solo. Eduardo de los Amarillos. Jan, 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 señores, Jan. El árbitro dice que fue. Salió la pelota. En fin, ¿qué se puede hacer? No hay nada, señores. ¡Del árbitro! Salió la pelota, señores. Fuera, bien lejos. El árbitro es chinoado por el partido. Amarillos. Marco, marco. Marco. ¡Ajá! ¡Órale, apure! ¡Todo, dos, dos, tres! Como vos, vos. Excepto el portero. ¡Ah, porra! ¡Más moscas! La barra de los amarillos. ¡Canta, pues! ¡Canta! ¡Esa barra, señores! ¿Se ven con el partido? Trae a tu gente para cantar la piñata. La barra del amarillo. ¡E, señores! ¡Vamos por el corner! El azul, el azul, marco. ¡La bota, el azul! La barra del amarillo siempre presente. Sacaldo. Jan lo tiene. ¡Luis! ¡Jan! ¡Golazo! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡1 a 0 los amarillos como siempre! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien el amarillo! ¡Bien, bien, bien el amarillo! El amarillo como siempre, pues! ¡Crisen, prepárate para hacer un goleado! ¡Córner para el azul! ¡Casi revienta la luna, el azul, señores! ¡Guachiturro! ¡Déjalo tú! ¡El azul ataca! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Pero no se viene! ¡1 a 0! ¡Vamos ganando! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol de guachiturro! ¡Bien, algo! ¡No me lo quiero! ¡Bucha, nosotros! ¡Bien! ¡Vamos, señores! ¡Ahí está Marco! ¡Rinola! 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 ¡Está calentando, está calentando! ¡Vamos ganando, estamos ganando! ¡Cambio de... ¡Segundo tiempo! ¡Bien, Eduardo! ¡Ahí está, este! ¡La pelota! ¡Hay una pelota por ahí! ¿Dónde está la pelota? ¡Hay una pelota por ahí! ¡Tiene que subir uno! ¡Tiene que subir uno! ¡Por ahí hay otra pelota, busca! ¡Barto! 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 ¡Bien! Le aparece la pelota, saca... Amarillo, se queda sin defensa... ¡Larquero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! Nuevamente sale el Amarillo... ¡El Amarillo con todo! De la Azul, al champuazo... ¡Mete un gol! ¡Gol! ¡Mira, quién sacó! ¿Quién sacó? ¡Sáquela de ahí! ¿Qué fue? 1-1 vamos, acabo de meter ahorita un gol ¿Puede entrar hoy o no? No, creo que va a entrar hoy ¿Estás cansado, no? Ya campeonamos así, Mar ¿Quién metió el gol de nosotros, ya? Ya Segundo tiempo ese, ¿no? ¡Angelo! ¡Angelo! ¿Ah? ¡Entra! 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 ¡No, perdón! ¡Vamos! ¡Oh, ya te vas! ¡Angelo! 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 ¡Entra! ¡Angelo! ¡No, perdón! ¡Yo hubiera hecho pa' cagar la chada! ¡Ya juega Simi! ¡Ya! ¡Saca, saca! ¡Angelo! ¡Angelo! ¡Ale! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Luis, más atento! ¡Luis! ¡Vamos, Marco! ¡Marco! ¡Luis! 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 ¡onación! ¡Luis! Lleguen! ¡Lleguen! ¡Lleguen las dos! ¡Zaila luz! ¡Cállate! ¡Uciere! ¡Cláler! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cállate! ¡No! ¡Ay! ¡Dale aria! ¡Dale aria! ¡ eh! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah, mirá! ¡Suelta Piero! ¡Mis! ¿Dónde está Piero? ¡No hay grito, nada, pues! ¡Piero, búscalo! ¡Piero! ¡A Piero, búscalo! ¡Aca! ¡Pum! ¡Pero! ¡Aca! ¡No importa eso! ¡Juega! 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 ¡Saca! 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 ¡Azul, va! ¡Va, mirá! ¡Aquí es, no es ahora! ¡Bien! 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 ¡Bien!